¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy, lo que todo el mundo estaba esperando, lo que todos me pedían y me preguntaban, ¿qué pasó Felipe? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Ya está mejor? ¿Se ha recuperado? ¿De quién creen que estoy hablando? De Brandon, de mi Brandon, hermosa y preciosa. Ahora sí, vamos a ver cómo está en su recuperación, cómo se encuentra. Ahora sí, al fin la vine a visitar porque la verdad he estado demasiado ocupado y también Brandon ha estado en esta evolución, en esta nueva etapa de su vida en la que esperemos que salga adelante y resurja como el ave Fénix. Así que ya van a ver cómo está, vamos a conversar con él. Todavía no lo he visto, todavía no lo he visto, estoy esperando a que salga. Así que bueno, mis ñaños, vamos a ver. La pelea del feriado entre la Brandon Donatella y Verónica Saltos. Si tú ves que un hijo, un primo, un sobrino, lo que sea, está consumiendo droga, si ves que está mal, no le dé la espalda, que no te dé pena ayudar a tu familia. Ayúdale, nunca le dé la espalda a su familia, porque familia es familia. Yo estoy aquí en rehabilitación y pues es hora de cambiar. Y como quiero cambiar y para un mejor futuro, quiero ver esos amigos que me invitaban a fumar, que sí, que no sé qué, qué, dónde están. A ver, quiero verlos ahorita. Ahorita quiero ver a todos esos cabezas de verga. Bueno, mis ñaños, les comento que ahí al fondo es el cuarto de la Brandon, aquí en el centro de rehabilitación. Vamos a ver cómo está. Es la primera vez que le voy a ver a Brandon en meses. Venga, miren. ¡Brandon! ¡Qué guapa, mi amor! ¡Brandon me decía que eras tú! ¡Pero qué ha pasado! Oye, qué guapa, este es el primer beso. Primer beso en tres meses. Oye, qué guapa, este es el primer beso oficial que le daba la abrazo. Estoy emocionado que estés aquí. Oye, yo estoy emocionado que estés mejor en tu vida. Quiero saber cómo has vivido acá, cómo te han tratado. Oye, veo que el cuarto es súper chévere, súper aniñado. Miren ese. Sí, los cuartos son de espectáculo, son de primera. Tenemos cámaras por todos lados, las recursos de primeros auxilios. ¿Qué pabellón es este? ¿Qué pabellón es este? Cendia, este es el pabellón 2. Este es el cuarto pechuga. Le dicen el cuarto de las pechugas, porque aquí hay gente pechuga, pues como yo. Así, oye, pero te veo más cachetona que la rosada. ¿Ah? Claro, colágeno, pues. Bien vigiladita. Adivina por qué me tienen en esa cama. A ver, ¿por qué me tienen en esta cama? Me tienen en esa cama porque me tienen con la cámara ahí, en el punto. Ay, vea, ahí están, bien vigiladita. El director, cuando yo llegué, me dijo, trátenla como si ella fuera mi mujer. Desde ahora adelante ella es mi mujer y nadie la puede tocar, incluso nadie se puede acercar a esta cama. ¿Vale? Me tiene el director vigilada las 24 horas por la cama. Oye, pero ahora, y ahora con el beso que nos dimos te va a hacer pito. Me pueden pangorear por eso. Bueno, pero lo importante es que tú no eres interno. O sea, cuando es algo con los internos, ahí sí. O sea, no puedo hacer cosas indebidas aquí con los internos porque me pueden regañar o pangorear. O sea, con eso ya te tienen el ñoco vigilado. Sí, me tienen las nalgas vigiladas, te lo juro que sí. Lo único que no he perdido aquí es el ñoco. El ñoco, todavía nada de nada. ¿Los dirás ahí? Estoy virgen, virgen. Tres meses, nada de nada. Pobre cosita fea. Oye, Brandon, qué chévere. Mira, créeme que si tú de aquí sales ya 100% recuperada, te juro que me caso contigo. Yo siempre lo he querido. Ahí te vi que te encontraste a mi hermano. Sí, a tu hermano lo entrevisté. Te dice que al tercer palo se le duerme el huevo, dice. A mí no. No, no, a él. Es el ñoco, perdón. Todos los muchachos aquí te ven. ¿En serio? Sí, todos los días a veces nos ponemos a ver tus videos porque tenemos televisor en la sala de la terapia. Tenemos televisor, a veces nos dan descanso. Después de la terapia bajamos a descansar aquí en los cuartos. Tenemos con aire, televisor. Nos ponemos a ver películas. Aquí tenemos... Sí, a ver, a ver, miren, miren. Una tacita de café. A ver, dale, brindame. Aquí preparan el café, ¿no? Aquí se prepara café, canguín. O sea, los familiares a veces nos dan mi mamá y a todos los chicos nos dan plata. La plata se la entregan en la mano y en la cámara. Hay una cámara que da en la sala. Ok. Ellos te dan la plata y tú la mensaje en la cámara porque aquí no hay faltas. Aquí es una clínica súper espectacular. La verdad que le agradezco bastante al director, a las personas que forman parte de aquí. Porque aquí sí son responsables. Hay otras clínicas que se cogen la plata. Sí, de verdad. Y esas cosas. Aquí no pasa eso. Aquí son responsables, te dan la plata. Y si tú quieres mandar a comprar algo, compras. Haces aquí tu café. En el otro cuarto también lo mismo. Te cuento que tengo una amiga aquí. Es igualita a la Valero. Yo siento que es la reencarnación de la Valero. ¿De verdad? ¿Aquí mismo? Aquí mismo otra internet. Sí, duerme conmigo. Está ahí metida. Pero ya, bueno, se fue. Salieron a pelotear, creo. Vamos a pelotear. Vamos a la piscina. Aquí al lado tenemos... Podemos ver esas áreas ya mismo también, de pronto. Sí, claro. El otro día te cuento que nos fuimos al cine. O sea, la familia deposita 10 dólares porque salió Avatar. Y aquí no sale en la propaganda. ¿Vieras a ver tu familia Avatar, güey? Sí. Todos me decían, tú eres un Avatar, tú eres un Avatar. Y yo, obvio, pues en Yoko Azul. Nos fuimos al cine, nos vamos a pelotear. Tenemos el permiso de la alcaldía de aquí de Durán. ¡Qué bacán! Aquí me tienen espectacular. Hay otras clínicas que son medias nazis. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Nazi es como que te cortan a mate? Son muy estrictos. Muy estrictas. Aquí es súper familiar. Estos son principios espirituales y aquí la gente es muy espiritual. ¿Te has sentido más espiritual ahora? Súper espiritual. Súper, súper, súper. Yo cuando estaba en adicción no oraba. Bueno, a veces sí oraba porque, Dios mío, ayúdame a encontrar un porro, por favor. ¿Sí me entiendes? ¿Oraba? ¿Y hacías orales también? Oraba y hacía orales. Solo me arrodillaba para la nepe. Para el nepe me arrodillaba. Pero ahora yo me arrodillo para orar con Dios. Es una nueva forma de arrodillarme, ¿sí me entiendes? Al fin es una forma sana de arrodillarme. Ajá, ahora sí me arrodillo sanamente. Ajá. ¿Cómo fue, digamos, tu experiencia antes de que te ingresen a la clínica y el momento en el que te ingresaron? ¿Cómo tú estabas antes de entrar acá? Mira, la verdad, tú sabes que nosotros, bueno, nosotros que estamos en este mundo de las redes, nos pagan por hacer eventos, por publicidades, por asistir a fiestas. Entonces, yo estaba trabajando en eventos. Y yo ya me había alquilado un departamento sola porque tuve unos problemas, unos inconvenientes con mi hermano, con el que entrevistaste. Ya. Y yo soy muy dependiente, muy sola, me gusta andar en la huevada. Y me fui a vivir sola. Entonces, ahí fue que comenzó toda la pendejada. Me fui a vivir sola y comencé a meter a la gente a mi casa. ¿Te desaté? Me desaté. Porque es que en la casa de tu mami no puedes meter a nadie. Claro, es verdad. Entonces, yo yo a mi casa. Chicos, el after era donde la casa labran, la casa labran, la casa labran, la casa labran. Eso era un relajo, un despelote. Entonces, ya, pues llegó un momento en el que yo estaba allá, se fueron todos los muchachos. Y yo, de lo tan borracha que estaba, casi me dio por tirarme por el balcón. No, es que el balcón de la mañana me llegaba aquí. Yo estaba así toda borracha. Me acosté en la cama. Pero si te pasó por la cabeza lanzarte. Lanzarme. Lo pensé así como que me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. No sé ni por qué. ¿Cómo te sentías? ¿Mal? Me sentía mal. Otra porque había roto con mi expareja. Ya, bueno, en fin. O sea, estabas muy deprimido. Sí, ya. Me dio como que no sirvo para nada. Pero Dios tiene un propósito para todos nosotros. Espero que para ustedes también y en algún momento lo sepan. Entonces, yo oré. Yo oré ese día en la cama porque no podía dormir. Yo dije, Dios, sácame de aquí. Eso es lo otro. Te pido perdón. Cuando ya, pasando que una semana, me salió un show. En una discoteca reconocida. Ya. Que con Juli Cicocca me contrató. Con mi amigo Cucho. Ay, saludo. Muy especial para Cucho, ¿verdad? Que es una de las personas que ha estado bastante aquí conmigo en este proceso. Ha venido varias veces a dejarme. Barracas son las cosas como, por ejemplo, tú haces un mercado. Chicos, hagan sus barracas. La barraca es jabón, pasta de dientes, champú, perfumes, crema, una cobija, las almohadas. Todos los útiles. ¿Qué quisieras que te traiga yo a ti? Porque esta es la primera vez que te vengo a visitar. Así que discúlpame por dejarte abandonada. Disculpe. Tranquilo, tranquilo, vas a contigo, con que tu presencia que está aquí me basta y me llena bastante. Te cuento que un día me llegó en una barraca, una amiga no sabía qué traerme. Katy, Katy, te envío un saludo, amor. Me envía, un día eso te la presento, es súper hermosa. Y me trae la desgraciada, me trae condones. Me trae condones y un consolador. Pero como yo no puedo ver lo que me traen, abajo lo reciben. Y el director vio, no, no, llévense en eso. Yo no sé, mi mamá, ¿qué tendrá haciendo eso? ¿Dónde se lo habrá llevado? Un saludo muy especial para mi mamá. Oye, cuídame ese consolador. Cuidado con estar haciendo costas indebidas. Yo pienso que ya le habría dado gusto. Yo me imagino también. Bueno, no, mi mamá no creo. O sea, se necesita porque tiene con quién. Sí, yo siento que como la mamá me vio que yo estaba encerrada y no puedo tocar a los internos. Además que todos son niños y todo. Yo quiero salir y buscar a una persona así, ¿me entiendes? Una persona más centrada. A mí me gustan las personas mayores. Que tengan carro, que tengan plata. ¿Qué lees eso? ¿Sugars? ¿Sugars? Exacto. ¿Ya está más guapa? Está más tuca. Entonces, por ahí medio maquillaje. Cuando llegué aquí, yo no tenía maquillaje. A mí me encantaba pintarme las cejas, las pestañas. Estaba ingobernable. Estaba así en negación total, negación pelada. Estaba aquí y entré al cuarto. Yo siempre estaba con mi egocentrismo hasta las nubes. Yo soy una persona egocéntrica. Yo miraba todos por el hombro y yo, uy, no, esto es una chero. Yo soy tucera, que no sé cuánto, que si lo otro. O sea, tú tienes que estar en una rehabilitación de tucy, no de h. Ajá, una rehabilitación rosa. Y yo decía, no, que yo no soy achera. Yo no consumo h. ¿Yo qué hago con ustedes? En el cuarto. Bueno, me trajeron colada, porque aquí comemos bien. Me estaban dando la colada, el pan. Y yo, no, llegó mi hermano. Yo no quiero nada, yo no quiero nada. Al tercer día, yo llegué un viernes, sábado. Y el lunes ya subí. O sea, te dan des descanso tres días a cuatro días. Depende de cómo tú te encuentres. O sea, a personas que tienen el mono, le dan más tiempo. Siete días por el mono que le dan los achaques. Pero yo como solo estaba borracha, cuchu chaki. Y al tercer día ya me encerró. Pues me estresé, me estresé, estaba encerrada. Y le dije, no, yo voy a subir. Cuando subí, vi a los chicos. Yo soy relajosa. Tú sabes que yo no me dejo llenar la cabeza así. Ni estresarme por nadie. Subí, comencé a joderlos, que por aquí, que por acá. Y la gente, labrando, labrando, labrando esto. Llegó labrando en la clínica. No, no, no. Y es agarrando huevo por ahí. No, no. ¿Por qué no te permite? No, me da miedo que me vaya a regañar el director. Uy, no. Me pangoré, me dejen encerrada. Me pongan a hacer flexiones así. Sapitos. Antes de hacer sapitos de otra manera. Ahora los chiquitos. Qué belleza. Y yo iba a subir y yo digo, ay, no, pues yo no puedo subir así derrotada. Pues con esta cara. Y yo no sé, por obra del destino, Jesús, Padre Celestial, me dio unas tempras. Esas tempras secas. Y yo tenía cotonetes. ¿Cómo me maquillo? Y digo, bueno, la tempras tiene color negro. Negro para las cejas y acá el delineado. Y el rojo para los cachetes y el labial. Pero imagínate maquillarte con tempras cuando tú tenías los cover girls. Entonces yo cojo las tempras, le echo agüita. Y cojime maquillarte. Conmigo nadie va a poder el día de hoy. Cojime, pinte las cejas y cuando voy subiendo. ¿Y tú qué haces maquillada? Pues yo no sé, pero encontré unas tempras. Pero al final ya me las quitaron porque no podía andar maquillada hasta que hablé con el director. ¿Y has visto la película de Nemo? Cuando Doris se encuentra a los tiburones que están en una reunión de como de rehabilitación, de no comer peces. Ya, ok. Que ellos dicen, los peces son amigos, no comida. Los peces son amigos, no comida. Ok, ok. Y Doris llega y dice, hola, mi nombre es Doris. Hola, soy Dori. Hola, Dori. Y nunca he comido un pez. Yo nunca he comido un pez. Oye, es increíble. Qué gusto, compañera. Y ahí ya tiene que soltar lo que ha ido, así. Así se hace, así aquí. Se hace, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Subimos a la motivación. Es donde tú te presentas. Yo me presento así, por ejemplo. Me paro y digo, hola, mi nombre es Fernando. Soy un adicta en... A ver, hola. Nepe. Eso sí, eso sí. Soy adicta al nepe y nadie lo puede quitar. Entonces, bueno, me presento así. Hola, mi nombre es Fernando. Soy un adicta en el proceso de recuperación. Gracias a Dios, en el mismo modo de mi familia, me encuentro en este bello y maravilloso lugar. Y todos dicen, hola, Fernando. Y ahí me comienzo a motivar que por el nepe, me motivo por chiquitín. Todos los días me motivo por chiquitín. Tienes que motivarte por las personas que tú más quieres, bendecirlas. Le pido a Dios que bendiga los alimentos que nos vamos a servir el día de hoy. Que Dios bendiga este día. Que nos provee con bendiciones. Que nos dé sabiduría. Ser más agradecida. Ajá, agradecidos en todos los sentidos y los aspectos de la vida. Oye, yo quiero saber también cómo fue tu experiencia cuando te agarraron. Porque eso fue incluso un extracto de video se filtró. Yo no sé si tú supiste. A la semana vi ese video. Yo llegué. Ahí fue que yo me fui al evento con Yulay C. Coca en la discoteca. Y yo voy con mi amigo Cucho. Y ella me paga. Yo ya estaba media borracha. Y yo soy de la persona que busco el laughter del laughter del laughter del laughter. Ya, pues me fui. Un día me quedé hasta tarde. Era las 3 de la tarde. Y yo seguía tomando con un poco de locas. Hasta que yo dije, estaba con el traje de Morticia. Con los ojos negros y el rímer va aquí abajo. O sea, llegué como un zombi. Llego a mi casa. Por la obra de Dios, se me pierden las llaves. Porque si no se me hubieran perdido las llaves, yo hubiera entrado a mi casa. Ves esa pendejada. Y ahora le digo, déjame de mi papá. Me dejaron en el local. Yo estaba en tacornada con el traje. Y parecía un zombi. No es que el maquillaje se me había regado. Y yo, permiso, papi, me va a acostar. Mi papá me va a ver. Este man ya está hasta las huevas. Hay que internar, lo que es y lo otro. Ya me estaban queriendo internar. Porque aquí en esta clínica estuvo mi hermano, Julián y Hammerson. Ya, pues cuando me internaron, yo estaba acostada. Y mi papá me jala la pierna. Vea, que lo buscan. ¿Quién? ¿Quién me está buscando? Lo buscan. Cuando me jala el pie, yo, no, no. ¿Qué está pasando? Decía yo, ¿qué está pasando? Me jalaron el pie, me llevaron. Cuando yo venía en el camino, yo le decía a la directora. Porque aquí también hay otra clínica de chicas. Yo le decía, sí, que allá lo único que aprenden es a me identifico y certifico. Identifico es cuando tú cuentas una historia tuya. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo en adicción. Por querer droga me iba y le mamaba un pelo malpón. Y tú dices, me identifico. Me identifico, o sea, me identifico cuando tú también lo has hecho. Ah, ok, sí, me identifico. No, eso no, eso no. ¿Cómo sería certifico? Cuando certificas algo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Por ejemplo, a ti te gusta la chepa. Ya, sí, qué rico, me encanta. Certifico, ¿no? Y dices, me encanta, no. ¿A quién le encanta la chepa? Certifico. Certifico. ¿La chepa es rica? Certifico. Exacto. Eso es. ¿Hay que te mamaba una chepa? Amén. ¿Qué digas, certifico? Ahí dices, me identifico, exacto. ¿Esto hace gracia? No, pero es muy difícil. Ah, ya, perdón, perdón, perdón. Perdón, disculpame. Solo por hoy también es un libro que lo leemos acá todos los días. Nunca me imaginé que iba a leer ese libro, te lo juro. Nunca en mi vida he leído el libro. Pero ese libro está escrito por personas adictas, para personas adictas, y te relata toda tu vida. Y la verdad es que yo pienso a veces como que algo me está persiguiendo y me han escrito ese libro en base a mi vida. Es como que todas las etapas que vive una persona que entra en consumo. En consumo están escritas ahí todo lo que venimos haciendo, el daño que le venimos, porque le ocasionamos daño a familiares, a nuestros amigos, y personas hasta incluso que no conocemos le causamos daño. Vamos arrasando con todo. Somos un huracán para hacer daño. Y yo me identifico, que yo soy un huracán, que tú sabes que yo en el proceso de adicción yo hacía un huracán, un relajo, un escándalo, partía botellas, rayadas, cara, un relajo. Que las redes explotaban incluso. Sí, las redes explotaban. Ya últimamente era puro relajo y escándalo. Gracias a Dios que estoy aquí ahora. Y espero cada día ir cambiando. Mira, una cosita, yo tengo una inquietud. Yo me enteré que aparte de esta clínica, esta parte de la clínica, hay una parte que es para mujeres. Entonces yo tenía, entonces yo había pensado, bueno, pues, Brandon, ¿en cuál tiene que estar? ¿En la de mujeres o en la de hombres? Ahí te voy a contar lo que pasó. O en la de hembros, ¿no? Vamos a ver, para que conozca la clínica de las chicas. Vamos, vamos a ver, a ver, me va a contar qué es que ha pasado, a ver. Bola. ¿Se te van las bolas? Me ven las bolas, el chico de abajo me ve. Bueno, esta es el área de cocina. Allá está la cocina. Aquí tú puedes cocinar lo que tú quieras porque, como te conté, la familia da plata para que tú comas y comas bien. También podemos comprar las lasañas que son de bufeto oral. Unas riquísimas lasañas. Aquí te doy para que tú pruebes. No, ya me dieron. Ya probé. Riquísimo. Son deliciosas. Mientras esperaba que te alijes. Y no me compraste una para mí. Ya te comprobé. Ya, bueno, está bien. Me va a pegar. Comida, acá está la cocina, acá se guardan los alimentos de los chicos. Esta es la cocina personal de nosotros, donde nosotros cocinamos nuestra propia comida. Porque la cocina, o sea, la cocina es una cocina de chef, alto nivel. Ya traen la comida para los internos hasta acá. Y esta es la sala. Esta es la sala. Bueno, acá hay unos chicos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la sala. Y aquí es donde tú te sientas. Yo me siento aquí. Y ahí es donde tú sales y dices, hola, mi nombre es Brato. De todos los chicos, mi nombre es Brato. Soy un adicta al pepino. Y gracias a Dios, el inmensuble de mi familia me encuentro aquí. Y todos dicen, hola. Nos ponemos a ver tus videos. Ay, ahí. Aquí, cerdo. Aquí vemos tus videos. Y aquí en la terapia. Incluso hoy día es la despedida de un chico. Y quiero que estés aquí para que veas cómo es un poco de eso. Perfecto. Vamos a ver cómo es el proceso. Cómo es el proceso de un chico que culmina. Que culmina su tratamiento. Qué bueno, qué bueno. Aunque igual el tratamiento es para toda tu vida. No tienes que alejarte nunca de la sala de terapia o de un grupo. Tienes que venir siempre a la terapia, a compartir, por ejemplo, que te pase algo malo, que te pase algo bien. Vienes a la clínica, lo compartes, te desahogas y sales como que, ah, qué bueno. Siempre hay que necesitar la terapia. ¿Y si regresarías en caso de que ya te toque salir? Claro, obvio. Porque necesitamos de esto. Yo incluso necesito de la clínica para seguir adelante con mis proyectos. Qué bueno que en este caso logres también ser un ejemplo de superación y que se puede cambiar a mejor. Sí se puede, sí se puede. Si tú te lo propones y decides cambiar, puedes. Además que con Dios todos lo podemos. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, ven. Oye, ese perro es pepudo, ah. No, lo que pasa es que el perro ya nació así. Ya. Cuando él llegó acá a la clínica, nosotros, nuestro psicólogo, él camina, digo, con mucho respeto el psicólogo. Él camina así. Ya. Entonces, cuando el perro llegó y como el perro también camina así, le pusieron cumbicus. Ya. Porque el psicólogo, un saludo especial para mi psicólogo cumbicus. Y le pusieron cumbicus al perro también. Ah, es el nombre del psicólogo. Ajá, porque camina, dice que el perro lo arremeda para caminar a él. Venga, venga, venga. Hola, hola, hola psicólogo. Quiero que me analice la locura. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Oye. Oye, ese perro parece pepudo el man, ah. Sí, yo también pensé que es que estaba haciendo ejercicio. Bueno, aquí hacemos ejercicio también los chicos ahí. Ya a veces cojo esto y broto nalga. A ver, vamos a ver cómo brota nalga labrando. A ver. Vaya ahí. Oye, se te abrió el yoco. Ajá, eso es la única forma que tengo para abrirlo. Y que tome un poco de aire. Incluso aquí también cogemos aire. Y yo a veces un poco digo, ay, yo estuviera aquí ahorita ya en Guayaquil. Y aquí se ve todo Guayaquil. Guau, y eso que acá estamos en Quito. Y yo digo, Felipe, estoy aquí. Yo no sé qué hago aquí en Durán, pero bueno. Estoy bien lejos de usted. ¿No sabes cuánto va Durán esto? Ajá, te lo juro. Pero el proceso depende de cómo te comportes. Y cómo vayas cambiando tú. Tu forma de pensar, de actuar, de tus ideas. Todo eso. Está bien, Brandon. Vamos a ir. ¿Cuál es el chico que le van a despedir? ¿El que tiene la camisa? Sí. Ahí está con la mamá. Ahí está con la mamá, ¿no? Bueno, ya vamos a ver el proceso, ¿no? Del chico ya de la finalización, la culminación, ¿no? Estoy nerviosa. ¿En serio? Tú le estimas mucho a él. Sí, lo quiero bastante. No quiero que se ponga mal. Bueno, igual tiene que irse porque ya terminó su proceso. Y se ha portado muy bien. ¿Para qué? Pero nada, decirle que lo quiero bastante. Aunque hemos tenido peleas, pero bueno. Lo normal. Normal. Lo normal de las parejas que diga de los amigos. Bueno, bueno, vamos a ver el proceso, pila. Buenas tardes, mi nombre es Rando. Soy un editor en el proceso de recuperación. Gracias a Dios, a la información de mi familia, me conozco este bello para belleza vida. ¡Hola, Rando! Te voy a mostrar algunos lugares de aquí, de la avenida. Bueno, acá están todos los muchachos. Acá están los chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Más chico! ¿La puedo ver, verdad? ¡Ay, qué gracia! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Ya, 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 ya no sé qué voy a hacer, si tu marido o tu padre. No, no, tú quieres a las dos, ¿verdad? Yo sí. Bueno, es que no he visto a mi mamá en tres meses. No he podido verla con ella porque, como te conté, aquí se retiene a la familia para que aprendamos a valorarla y todo eso. ¡Qué bueno! Tres meses después. Tres meses para poder ver la familia. Después de la confrontan, ¿dónde se puede ver la familia? Y tú te has hecho las ricas uñas. Claro, te lo quedé en fomulosa. Bueno, mi mamá sabe hacer uñas, acrílicas y gel, todo eso. Pueden contactarla en la página de Instagram de ella. ¡Odio ese canal! ¿Cómo es la página? Ella está como Machi Toro. Machi Toro, a que se la vamos a dejar igualmente. ¡Siempre la publicidad! Queremos mostrarle aquí la enfermería para que vean que son de primera. De primeros auxilios también. A vertebra, vamos. Acá está el doctor Carlos. Doctor Carlos. Bueno, les voy a contar una anécdota. No sé si se las voy a contar, pero un día, entonces he visto que las cámaras son literas. Bueno, un día yo, el director siempre me saca, me lleva. Brandon, vámonos acá. Brandon aquí, Brandon allá. Entonces, un día yo llego toda feliz. Esto es de controlar las emociones. O sea, ni tan altas, ni tan bajas. Ni tan feliz, ni tan triste. Nivelarlas, ¿sí me entiendes? Si te sientes muy feliz, necesitas igual de la terapia, llegar a compartir y relajar las emociones. ¿Sí me entiendes? Entonces, un día yo llegué tan emocionada. Es que si tú no aprendes a controlar tus emociones, pasan huevadas. Un día yo llegué tan emocionada, me apuesto en mi cama. Y le digo a mi amiga Bianca, le digo aquí arriba. Yo duro arriba, pues. Estaba un chico. Y entonces yo le digo, Bianca, ¿y este ser humano qué hace allá arriba? Que cuidado, se me ven las bolas. Le digo, Bianca, ¿qué hace allá arriba? Yo no sé si ustedes nunca de chiquitos, en la litera, alzaron a sus hermanos así. Ah, ya, sí, 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 ya. Y me da por hacer así como de... Ese chico... Vamos, le partí aquí. Pero igual, aquí lo trajeron, le cosieron. Todo chévere. Acá tenemos los primeros auxilios, las medicinas. ¿Tú crees que acá yo pueda grabar una escena de Only? Only, claro, así como que... Micaela enferma, enferma de amor. Esa es, pila, para ponerte el termómetro en el ñoco, pila. Bueno, esta es la cancha que nosotros tenemos para jugar así cuando queramos, porque hay otra cancha, como te conté, que nos dan un permiso porque esa cancha es sintética. Es chévere. Este es el terreno del director. Esto es un terreno que es de él y él lo ha hecho una cancha. Aquí creo que él quiere construir otra clínica o más cuartos para los internos. Oye, ¿y tú si juegas pelota? Es la única manera de cómo jugar con la pelota aquí. Porque ya tú sabes que no se puede. O sea, aquí juegas harto con las bolas. ¿Cuándo fue que jugué con pelota? Antes de ayer. Antes de ayer, antes de pasada. Ayer creo que jugué pelota. Taca, taca, así, pum, chocando bolas. Ah, ok. Hola, Bianca. Bueno, acá están los muchachos jugando pelota. Y por acá, Marcelo. Vaya ahí. Un nuevo romance en su día. No, 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 cuidado. No, porla. Ah, ya, perdón. Esta es la clínica de las chicas. Hola, mamita. Ella es la mamá del director. Hola, mami. Acá, venga, pase. Bueno, aquí queremos mostrarte la cocina. La de allá era la de nosotros. Y esa es la cocina de la clínica. Aquí es donde se prepara la comida para todos los internos. Aquí están preparando lasañas y todo, ¿no? Claro, es que nosotros comemos peluche, pues. Aquí se goza. La rehabilitación es para las personas que deciden rehabilitarse y que están dispuestas a un cambio como yo. Pero nosotros al principio llegamos en negación, que no queremos, que decimos que nosotros no somos drogaditos, que solo vacilamos viernes, sábado y domingo, cuando en realidad no es así. Oye, ¿y quién cocina? ¿Cocina el pana que está allá o qué? El director mismo. Ah, el director mismo. El director mismo es el chef. Y también se llaman algunos internos que ya tienen ya el proceso como de cuatro meses, cinco meses. Se los trae a la cocina para que presten servicio, porque aquí también se presta servicio. Tenemos que aprender algunas cosas que, por ejemplo, limpiar el cuarto, limpiar los baños, cosas que nosotros no hacemos cuando estábamos en adicción. De lavar los platos. Mire, por acá le presento a mi amigo Alexander. Alexander, ven acá, no se ha mal educado. Hola, buenas tardes. Soy Alexander, ¿cómo te ha ido la cocina, Alexander? Mira, está haciendo la menestra. Sí, bien, gracias a Dios. Vaya, Brandon, échate un chapuzón ahí en la menestra. El chapuzón es en la piscina, tenemos piscina también. Ah, ya, es que pensé que condimentabas más la menestra. No, pero yo soy más suculenta que ella. ¿Te gusta revolver la menestra, Rendo? Claro, aquí te voy a aprender a cocinar, ya. Ahorita voy a hacer un arroz con menestra y chorizo. Ah, es lo que te encanta. Claro. Lo que le encanta la brancos. El apodo de él, lo vamos a decir ya, que chichabuero, el apodo de él, él sufre de pánico escénico. Cuando se para ante la gente, le da un calambre. Entonces, como que habla así, ¿me entiendes? Pero es su naturaleza exacta y así lo queremos. Lo queremos tal y cual como es. Aquí lo queremos tal cual y como es. No importa su raza o su orientación sexual. Aquí los queremos a todos por como son. Te dejamos calambre. Ya, bien. Dale calambre. No tenemos que hablar de calambre. Ahora vamos a la piscina. Las chicas se están bañando en la piscina. Uy, qué rico. Ah, bueno, entonces, en el área de las chicas están las piscinas. Las chicas no se pueden involucrar con los internos. Esa es una regla que hay de clínicas. Porque hay que evitar ese contacto. Claro, no pueden tener contacto con otros internos. Sí, sí, sí. Por el placer que después pueda derrochar por ahí. No somos muy arrechazos. Aquí a veces a las chicas se las encierran. Vienen los chicos y se bañan. Tienen su momento de piscina. Aquí se hizo el evento del 24. El 24 y el 31 lo hicimos aquí. A ver, yo por ahí he escuchado y cuando te vinieron a dejar, a ti primero te enfrentaron en el de mujeres. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? Cuéntame. Es que yo a ella, a la directora y al director son hermanos. Yo los conozco de años. Yo cuando llegué aquí a Ecuador, cuando tenía ocho años, yo llegué al centro de Guayaquil. Ellos tenían un negocio abajo de mi casa, de una tienda. Y a las primeras personas que yo conocí fueron a ellos. Nos separamos, tocamos fondos, hicimos cosas que no teníamos que hacer. Nos separamos de Dios. Y en rehabilitación nos vinimos a encontrar todos nuevamente. Porque en realidad el director, la directora, mi hermano, mi otro hermano y yo, todos nos perdimos y luego nos reencontramos en esta rehabilitación. Que es muy hermosa, la verdad que la rehabilitación es hermosa. Y sí se puede, sí se puede. ¡Holi! ¡Holi, holi, holi! Todos nos van a tomar desde allá, nosotras acá, así como novios. Quiero saber cómo fue tu experiencia cuando tú llegaste primero acá. Ya, bueno. A ver, yo llegué a la clínica de mujeres, la directora me fue a ver en el carro. Yo estaba grosera. No quería, yo, no, no, suéltame, suéltame. Porque lo único que aprende allá es certifico, me identifico y terminé diciéndolo. Ah, claro. Es que tú te sentías bichota. Me sentía bichota. Yo no era, yo no era una drogadita, yo no era chera, pero en realidad esto es para todas las personas. Cuando yo llegué, llegué a la clínica y yo hice bulla, hice relajo, la vi a las chicas, les encamé pestes. Ustedes, ¿por qué no trabajan? Yo porque trabajo, yo me consumo mi plata, nadie tiene que darme mis cosas. Bueno, en fin, hice tanto relajo que la directora no me podía controlar y me mandaron al lado. Ya con los hombres, yo como que vi hombres, dije, ay, me calmo, dije yo. Es de su misa. Ajá, con las chicas uno pelea, pero con los hombres ella como que, ay, los hombres se quedan así como que tranquilita, hasta que ya llegó un día que no soportaba la chepa, no soportaba y yo decía, no quiero los hombres, me quiero ir al lado. Es que tú tienes chepafobia, pues. Sí, sí, yo soy chepafobia, eso es una fobia que tenemos nosotros. Fobia a la chepa, fobia a la chepa, yo las quiero bastante a las chicas, pero no puedo convivir con ellas. Ay, tío. Sí, me entiendes, yo era como que no necesito a los hombres. La directora me decía, no, pero si tú eres una niña, tú tienes el gavio largo. No, directora, yo soy hombre, yo tengo verga, le digo, yo tengo que ir al lado. Yo le decía, yo tengo verga, yo brino parada. Pero para que las chicas hicieron buen dato y les quiero decir a todos ustedes que la verdad que todos necesitamos y si ustedes están buscando una clínica, pues la verdad que mi clínica es la mejor, hay muchas clínicas mejores, pero en la que yo estoy, la verdad me encanta. Aparte de que los directores son como mi familia, los quiero bastante, a los Toral, de verdad les agradezco a Dios y a la directora, el director y a todos los chicos por esta oportunidad que me han dado. Y si necesitan de ayuda, cuenten conmigo, me pueden escribir a mí o yo les podría darse el número del director para que busquen de ayuda para las personas que tienen hijos con problemas, también a sus esposos, a sus mujeres, porque las chicas también son un problema. La clínica de las mujeres con las puertas abiertas. Ahí no se identifican, no. No se identifican. Ah, ya. Esa sí se identifica, esa sí es un problema. Vino haciendo relajo. Entonces nada, tienen las puertas abiertas de esta clínica para las personas que quieran ingresar. Dale, qué chévere, Brandon. Bueno, entonces, tú, ¿cómo te ves aquí a un futuro? Yo, la verdad, te cuento que yo sí, por el aspecto que tenía antes, en el que estaba en el de gradación, no me llamaban en los programas de televisión y yo sí quiero ser en un programa de televisión. Incluso yo quiero salir y, no sé, estudiar actuación. Sí, dale, dale. Quiero hacer eso. Quiero estudiar actuación. Y uno de mis sueños es irme a Galápagos. Dale. Tú te pisas a Galápagos en una discoteca. Ya, yo te voy a llevar a Galápagos. Nunca viajaba en avión. El único vuelo que tuve es cuando fumaba y cuando me drogaba. Este era el único vuelo, la única manera que tenía para volar. Bueno, ya, mira, si tú sales de aquí, perfecta. Nos casamos. Vamos a Galápagos. Y ahí te consigo de pronto que salgas en esa novela de los bomberos para que agarres mangueras por ahí. Yo soy experta en agarrar mangueras. Ya no quiero volver a ese mundo. Ya yo estoy contenta como me siento ahora. Agradecida con Dios. Desde ahí se te identifican, ¿no? Muy bien, muy bien. Todas nos sentimos bien y la verdad es que sí se puede disfrutar sin drogas, sin una sustancia que altera o cambia nuestro estado de ánimo. Y la verdad es que las drogas no son necesarias para ser felices. Muy bien. Ya se me nota mi cambio. Ya estoy preparada para salir entonces. Oye, la verdad es que... Ábrele la puerta, ábrele la puerta. Me alegra el cambio positivo que estás dando, Brandon. Las ganas de hacer cosas nuevas y buenas. No te voy a decir tampoco que voy a salir como a rescatar personas, no. La decisión la tienen ustedes. Ustedes deciden si quieren venir o no. Hay personas que han venido por voluntad. Pero sí darles un mensaje, si me entiendo, un mensaje de apoyo. Decirles que sí se puede cambiar. Bueno, yo te deseo lo mejor. Espero la pronta recuperación. Así que ya saben, mis ñaños, mis ñañas, ñañes, ¿no? Toda la inclusividad. Que la Brandon está muy bien acá. Para todos los que querían saber. Así que gracias también por su apoyo y por esos mensajes. Para las que estén leyendo sus mensajes. Les agradezco por sus motivaciones. Por los buenos deseos y los buenos mensajes que me dan. Los quiero bastante todos ustedes. Y esto va por mí y por mi familia. ¡Bravo! Eso es. ¡Ábreme la puerta! Bueno, mis ñaños. Ya saben, la recuperación existe. El cambio existe. Siempre hay que estar positivos. ¿Por qué? Porque hay que ser mente abierta al cambio. No, no solo las cosas abiertas que ustedes abren. No, no solo añoco abierto. Mente abierta. Así que bueno, mis ñaños, ya saben. Dejemos un comentario acá abajo. Dale like. Compártelo en la gripe. Más que la recuperación de la Brandon. Suscríbete. Si no te has ganado en YouTube. Por favor, decreto un ratito mismo. Y suscribirte. ¡Chau!